No lo podía creer, lo miraba con una tristeza, yo no sé qué hubiera pasado si alguno de sus hijos hubiera sido homosexual, pero con el perro no lo podía creer, triste, triste, ni se animaba a sacarlo después. La Negra Pop, el sonido de tu vida. La Negra Pop, el sonido de tu vida. En cárceles federales, no está permitido el celular. En cárceles bonaerenses, sí está permitido. Lo dijeron en uno de los mensajes de... Yo no lo entendí. Sí, lo dijo la abogada, Katy, me parece que sí. En cárceles bonaerenses, sí está permitido. Mandales saludos a los muchachos del pabellón 6 que te están escuchando, Eric Pollo y Patu. Ay, los chicos del pabellón 6, cómo estamos en el pabellón 6. Eric Pollo. Un beso grande, muchachos, en Marcos Paz, ¿eh? Pásenla lo mejor que se pueda. Día bastante choto para estar adentro o afuera. Sí. ¿Qué más tenemos por ahí, Carlonchi? Buen día, yo tuve mi marido privado de la libertad por venta de estupefacientes. Yo no lo conocía, Clara, en ese momento. Fui a verlo dos años y ocho meses. La verdad, fueron años tristes, pero con un final feliz. Ya salió, tenemos dos hijas, un negocio próspero y la idea es viajar mucho. Y nos dice lo mismo, les cuento que donde no te permiten celulares es en las cárceles con delitos federales. Mirá, mirá vos. ¿Delito federal? No importa si vos... No, no importa el delito. ...delito federal. Si el delito lo hiciste en Capital, ¿sería? Sí. Si el delito, no si sos de Capital. Si vos, por ejemplo, el delito lo hiciste en, qué sé yo, acá en la esquina de mi casa, voy a una cárcel de acá. Ah, me parece que tiene que ver con el delito, con el tipo de delito, pasa a la justicia federal o no. Con el tipo de delito, no por el lugar. Claro, no por el lugar donde cometiste el delito, sino por la calidad del delito que cometiste. ¿Y qué diferencia habrá en un delito cometido por qué la bonaerense es distinta que la federal, chicos? No, para mí... No tiene que ver, es ridículo. Mirá, por ejemplo, ahora lo que estamos viendo es de este chiquito Loan. Ayer están diciendo que va a pasar a justicia federal porque le cambiaron la carátula. Claro. Pasó de ser un abandono de persona a poder ser un rapto, entonces pasó a la justicia federal. Trata de personas. Son peores, pero si no tendrían que venir todos los peores a Capital y estar en provincia. ¿Qué debe tener que ver con...? Con el lugar. No, no es el lugar. Con los abogados que entran en... Qué sé yo, chicos. Bueno, alguno cometa un ilícito y así sabemos bien de qué se trata. Claro, sí, sí. Barbie, que cometa. El que más cerca está es Barbie. Lo que no hablamos de para nada y me gustaría tener en algún momento es hablar de las cárceles de las minas. Porque hablamos siempre de los varones, o por lo menos son los mensajes que nos llegaron hasta ahora. Pero cárceles de minas, chicos, se pone picante también, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando había estado...? Yo me acuerdo cuando hablábamos mucho de las cárceles de mujeres, cuando la metieron en cana, pobre, a María... ¿A quién? ¿Se acuerdan cuando la metieron en cana hace años? Por porro, creo que había sido, no sé por qué. Creo que dijiste la cantilo porque en un momento se cortó cuando dijiste el nombre. María José, María José. Pobre, pobre, no quiero recordar esto, pobre, que ha estado en cana, ¿no? Pero digo, era como algo que nos... Por porro. Creo que por porro era así, me parece. Sí, un horror. Ir presa por eso, un horror. Un horror, pero bueno. Moria también. Bueno, todavía hay gente presa ahora por hablar, por ir a manifestarse. Quedan cinco detenidos todavía. Pero parece que de los 33, era en estos cinco nada más los que tenían antecedentes y habían estado previamente en otras manifestaciones. Pero estar en otras manifestaciones no te hace un delincuente. Claro, no lo convierte en un delito. Lo que pasa es que la tipi... No, no es un delito. Pero que me parece que este era un poquito más picante. Se nos fue nuestra columnista de que sabe, chicos. Claro. Así nosotros estamos tirando cualquiera en cualquier... Pero, ¿sabés qué? Capaz que le damos al arco, qué sé yo. No, no, lo concreto es que por la denuncia del fiscal, la tipificación de los delitos que le puso, tienen que seguir detenidos. Lo que pasa es que están tratando de recabar pruebas que todavía no las recabaron. Pero si Jorge Macri tenía todas las pruebas de los 33. No, pero parece que no. Ay, chicos, entonces estaban mintiendo. Exageró, ponele. Bueno, hola. Ahora están todos... Yo me imagino, ¿no? Los pibes en las cárceles, los pibes, la gente más grande, de las mujeres, se sienten unos pelotudos. Porque caen los perejiles. Los grosos no caen nunca. No. Los que falsicuen. No. Los que hacen... Que roban guita, grosa, que dicen una cosa y es otra. Esos se van del país. No tienen ningún problema. Bueno, la misma justicia los ampara. Sí, la información que dio Florencia correspondía a eso también por el reciente caso de Calcaterra, ¿no? Que queda como afuera de... Pero Calcaterra no estaba también metido, que no se lo pregunte a Flor, porque no me sentía bien en ese momento. Estaba metido con el tema de los bolsos de Baez. Ahí ya no... Ahí ignoro el tema, pero sí que como entró como la figura del arrepentido, que hará fue. Pero siempre es lo mismo. Vos sabés que hay un caso emblemático, que fueron las cloacas de Rucelot. Estaba involucrada la figura de Morón. De Mauricio Macri y Rucelot. El único que fue en cana fue Rucelot, porque los empresarios, que supuestamente coimearon, quedaron afuera de todo. Y sí, el empresario siempre queda afuera porque tiene buenos abogados. Y tiene plata. Acá lo que soluciona la vida, chicos, es la plata. Hagan plata. Sí. Es mi consejo para la vida. Si quieren estar bien casados, hagan plata. Si quieren, si están presos y tienen que necesitar un buen abogado, hagan plata. La plata te soluciona todo. Plata y contactos. Estas dos cosas hacen que el mundo lo vivas mucho mejor. Con plata y contactos. Olvídate. Podés hacer lo que quieras y estar afuera toda la vida. Hola, negros. Hace muchos años mi esposo fue detenido y lo llevaron al penal de Batán. Me dicen Batán y yo pienso en el amor cuando lo fue a visitar Delon a Monzón. Me dicen Batán, me dicen Monzón a mí sí. Hablamos con un amigo juez y nos dijo que nos quedásemos con el abogado de oficio. Él salió al otro día y los que habían pagado fortuna a los privados los tuvieron una semana adentro. Nuestro respeto a casi la mayoría de abogados de oficio. Saludos. Qué bueno esto que están diciendo. Y bien por los abogados de oficio. Tal cual. No, porque... Uno tiene la fantasía de que es al revés, pero no. Que no te... Sí, uno pensaba que es al revés. De por vida. Hola, negres. Por acá hermana de dos que fueron detenidos el mismo día. Mi hermano mayor... Así es, mira el caso. Pero para, por delitos diferentes. Ahora lo narra. Mi hermano mayor por pirata del asfalto. Hicieron un allanamiento y en ese allanamiento encontraron una planta de marihuana de mi hermano menor. Los dos adentro. El mayor estuvo cuatro meses hasta que se esclareció y el menor un mes en la comisaría. Fueron los días más tristes junto a ellos en esa situación. Por una planta. Por una planta. Qué espanto. Dejate de joder. Y aparte tener que dividirte en dos cárceles distintas para ir a ver a tu familia. No, tremendo. Este lo escribe Flavia Vigiola de nuestro canal de YouTube de Pop Radio 101.5 y dice Hace 35 años mi primo estuvo en Olmos. Fui con mi mamá a verlo. Cuando salí me quedó el ruido de las rejas al cerrarse. Me dio frío y soledad. Horrible el ruido. Buenos días negros. Yo tenía un amigo que estando en Cana me mandaba mensajes por WhatsApp. Usaba Facebook, subía fotos a las redes. La pasan bien estando adentro. La realidad es que los presos... ¿De qué la van a pasar bien estando adentro? Un poco un spa. Esto lo dice alguien que nunca estuvo ni cerca de una cárcel. Dale. La pasan re bien, dice, estando adentro. La realidad es que los presos en este país son privilegiados. Ah, la pelota. No tienen que pagar... No, ¿qué estás diciendo? Perdón, discúlpame. Escuchá lo que dice. ¿Vos viste lo que son las cárceles de Estados Unidos? Escuchá lo que dice. ¿Vos viste lo que es la limpieza, la cuestión sanitaria, los pabellones? ¿Y vos viste cómo están las cárceles acá? Perdóname, no hace falta ir a una cárcel. Andá al hospital de clínicas. Para ver cómo... En Estados Unidos sabe estar real. Las cloacas, el agua, las ratas. Una visión que tiene Nati de San Miguel bastante rara porque dice, no tienen que pagar alquiler, comida, ni servicios, hasta cigarrillos tenía, dice ella. Este es un pensamiento un poco... Entiendo que cada uno... Obviamente no quiero cambiarte tu pensamiento, Nati, pero por algo lo dirás. De algún lado lo sacarás. Sí, tenía este amigo en cana, de ahí lo saca, pero bueno. Ah, de un amigo que está en cana. Y bueno. Ay, qué lindo esa canción. Un amigo está en cana. Un amigo está en cana. Río Negro, General Roca. ¿Cómo? General Roca es Río Negro. Neuquén, dice acá. Y después yo conseguí un trabajo y no pude acompañarlo más. Y cuando salió no pudo conseguir trabajo y hoy es una persona en situación de calle. Es adicto. Y yo a veces lo ayudo con lo que puedo, ropa, desodorante. Le doy abrazo de oso porque fue mi primer novio, fue todo. Pero la adicción destruye personas y él tiene el tatú de mi nombre, dice Azul de Boedo. Qué fuerte, ¿no? Porque estamos hablando de los casos en los que se recuperan. Bueno, en el caso de los que no se recuperan es tremendo porque te hunden. Digamos, cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar atado a nada ya que estamos parafraseando a Charlie. Porque el otro te tira en su propia situación. Ahí hay que soltar. Hola, Negra Hermosa. Las mujeres en las cárceles están solas, lejos de sus familias. Pasa esto en los penales masculinos porque las mujeres son las que se encargan de los cuidados, sostener el hogar, etc. Siempre las mujeres sosteniendo a los hombres. Vero, trabajadora social. Pero es así, mi amor. Nosotros siempre lo supimos. Pero bueno, en algún momento ampliaremos estos temas a que sean un poco más de trabajo periodístico que en este momento no lo tenemos. Y lo único que contamos es con los mensajes de ustedes que nos abren estas puertas. No es un trabajo que hemos hecho de nosotros, los periodísticos de producción. ¿Qué tenemos? Negra, yo me hago ese cóctel todos los días. Agarro un vasito chiquitito que tengo de esos cafecitos pequeñitos. Le pongo rodaja de jengibre, rodaja de cúrcuma chiquitita. Ojo porque te levanta mucho la presión. Jugo de limón, agua y lo pongo 30 segundos al microondas. Y cuando lo saco que está caliente. Media cucharadita, un poquito de miel. Me parece que en el menjuge te faltó la miel. Te mejoras. ¿Cómo que me faltó la miel? Si la estabas sacando con el dedo. Sí, me puso miel, me puso miel. Me la chupaba. Sí. Nada, nena. Cúrcuma, jengibre, pimienta negra. Le metí todo yo. Negrita en el canal TLC. No sé qué canal es ese. TLC. TLC. Es uno que está en la grilla de todos los cables. No le conozco. Hay un programa que se llama El amor después de prisión. Parece que los tipos se reenloquecen por las presas. Y ellas le sacan hasta lo que no tienen. Ajá. Ay, lo voy a buscar. No sabía esa parte. Está bien. Hola, negra. ¿Cómo están? Bien. En la cárcel está bien que tengan celulares. Solo están privados de la libertad. No están privados ni de la comunicación. Ni de la comunicación. Ni de la salud. O no deberían estar privados de la comunicación, de la salud. Y de la salud tampoco. Y de ciertos derechos básicos que lamentablemente se vulneran. Y es el mismo servicio penitenciario quien se encarga que esos derechos sean vulnerados. Saludos. Muy bien. Tienes razón. Sí, muy bien. Igual, yo, perdónenme, pero sí, insisto con la misma imagen. Si un pedófilo o un tipo que, un femicida, que la siguió a la mujer, la torturó buscándola, llamándola por teléfono 28 veces por día, va a la cárcel. A mí me parece que no tiene que tener un celular, discúlpenme, pero si alguien, un pedófilo que se la pasa mirando redes para buscar víctimas, o que se la pasa viendo pornografía, no debería tener un celular. Perdónenme. No es bien que todos se pueden curar y todos tienen derecho a estar mejor. Claro, hay que ver cómo es la ley. Y a recuperarse para la sociedad. Pero me parece que es un elemento que no ayuda a que esa persona mejore, sino que empeore. No es lo mismo alguien que estafó, o que alguien, bueno, también podríamos decir lo mismo. Claro, podés hacerlo todo, lo que hacías, lo podés seguir haciendo. Lo que pasa es que seguramente la ley, como dijo este chico, el mensaje de recién, no lo podés privar de la comunicación, porque no están aislados. Salvo que estén aislados, no los podés privar de comunicarse con él afuera. Hola, negro poperos. Acá Nico Camero, laburando como siempre. Yo tengo la nena de 8 años. Si vos le decís, mirá, esos negros de mierda, se ponen locas. Te dicen, no son negros. Son morochos, te dicen. Son morochos, no negros, te dicen. ¿Pero por qué? Si negro es negro, chicos. ¿Qué tiene de malo? Las palabras están para usarlas. ¿Qué es esto de tenerle tanto miedo a la palabra? Y no, lo que pasa es que... El negro es negro, el gordo es gordo, el flaco es flaco, a no ser que lo uses despectivamente. Despectivamente. A no ser que lo estés usando de alguna manera despectiva, que le digas, gordo puto, judío de mierda. Negro de mierda. No es lo mismo gordo puto que gordo puto. Lo que pasa es que eso salió de una conversación que es que negro en Estados Unidos o en Inglaterra es un insulto muy grande. Nigger. Nigger. Vos sabés que ayer estaba viendo la Copa América y el plantel de Canadá estaba lleno de afroamericanos. Lleno. Y nosotros no teníamos ni uno. Y ahí caí en cómo extinguimos a nosotros, a través de los años con la guerra contra el Paraguay, extinguimos a los negros. A los negros los mandamos a Uruguay. Para que hagan caldónde. Nosotros nos quedamos con blancos. Somos más mestizos. Nos gusta más lo indígena. Tenemos más cosas de indio que de negro. Más marrones que negros. Somos más indígenas que negros. Tengo acá un mensaje que mandó Mirtha Wons que dice... ¿Qué dice? La película Leonera, que protagonizó Martina Guzmán, fue filmada en cárcel con presas reales, con lenguaje real. Obvio con libro, pero muy cercana a la realidad. ¿Qué onda con los pabellones de madres con hijos? Les mando un beso. Sí, eso me lo decía Cano, que lo preguntaran y bien empezamos el programa. Pero bueno, la verdad que no podía hablar tantas horas con la misma persona. Y me lo dejamos. Pero tiene razón Mirtha. Primero que esa película es una maravilla. Sí. Tremenda película. Y es verdad que los nenes que nacen presos... Y se los sacan. Que los tienen hasta los dos años, creo, nada más. Sí, sí, sí. Y después se los sacan a la madre, chicos. Es tremendo ese momento de la madre cuando tiene que dejar al pibe ir con una abuela, suponemos, en el mejor de los casos. Y ya está. ¿Se terminó? Tu relación... No, no sabía que se los sacaban. No, sí se los sacan. Se los sacan, claro. No se pueden quedar todo el tiempo. No sé si es hasta los dos o hasta los tres. Me parece que hasta los cuatro, me parece. Bueno, si fuera hasta los cuatro sería un poquito más peor. Peor porque el nene... También para el nene criarse en la cárcel tampoco es bueno. Sí, pero juegan, juegan con las puertas, están todas juntas las mamás que tienen hijos. Hay una gran ranchada de mamás con niños, los lavan en las palanganas, los pibes juegan, tienen juguetes. No es lo ideal. Obvio que no es la vida ideal. Están todos juntos en el mismo sector. Sí. ¿Sabés quién se casó con una persona de la cárcel? ¿Quién? Leonardo Fariña. ¿Quién es? Leonardo Fariña, el de las mesas de dinero. El de las mesas de dinero. Qué mal quedaron estos dos. Marido de Gelinek. Ella se hizo tortillera y él se casó con una persona. No, se casó con la psicóloga de la cárcel. Con la psicóloga. Te digo la verdad, los dos quedaron como el ojé. No quedaron bien ninguno de los dos. Se encontraron y se explotaron. ¿Viste cuando esas parejas que te hacen mal? Que no es que te hace mal uno le hace mal al otro. Los dos se hacen mal uno al otro. No era por acá. No era por acá. Yo me dije, después de vos, me tejereté todo lo que pude. Y después de vos yo me fui con una presa. Estaba con tensión. De la cárcel. Yo no puedo más. Así no puedo. ¿Qué más tenemos? Hola, hermosos. ¿Cómo andan? Bien. Yo tengo un compañero que él está en Canadá y es increíble. Los ves y tienen celulares, las mejores ropas, suben fotos comiendo asado, escuchando música con parlantes. Me da una broma. Es una joda terrible eso. La verdad que es increíble. No, no, no. No podés creer. Parece que les gusta estar adentro y uno ya entiende por qué están ahí adentro. ¿Te parece? Perdónenme que yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Qué parece? Primero me parece que es lo lógico que una persona que vaya, digamos, la libertad no tiene que ser pasarla como el culo, estar roñoso, no tener un lugar donde comer limpio, tener que estar siempre peleando con las cucarachas y las ratas, estar hacinados, mucha más gente de la que tiene que estar adentro de una cárcel. Me parece que los lugares de cárcel deberían ser lugares amplios, cómodos, no te digo agradables, pero que, digamos, porque lo grave es que estés adentro, no si es mejor adentro que afuera, porque hay gente que vive muy mal afuera, ese es el problema. Sí, ya la pena es la privación de la libertad, lo que pasa es que el castigo ya es ese. El castigo es ese, ¿no? Que tengas que tomar aguas hervidas cuando te cubren, que te barruguen, la misma agua de la cloaca. No, pero hay como ahora una mentalidad de que lo tendríamos que tirar a las mazmorras. No, no, no tiene que ser una mazmorra. Serás castigado. Sí, no falta la frase, la estamos garpando nosotros al que está en canas, ¿no? Es un costo. Lo estamos pagando nosotros. Sí, bueno, pero es parte de la sociedad, pagamos otras cosas también. Sí, bueno, pero yo creo que el Estado ya no debería hacerse cargo y que los que están presos, mirá, ahí está. Y los que están presos deberían pagárselo a la familia. Los que están presos, si tenés plata, tenés buen acceso a una buena cárcel. Y si no tenés plata, mi amor, ¡afuera! Después voy a poner música. Después voy a poner música porque estaba mirando el significado de los tatuajes que se hacen en la cárcel. Chicos, háganse buenos tatuajes si están adentro. Les hablo ahora directamente a los que están adentro. No se hagan porquerías. Tiene que haber un buen tatuador adentro de la cárcel. Bueno, el tatuaje tumbero es clásico, ¿no? Claro, no deben tenerlo. Las cinco puntitas. Las cinco puntas, ¿viste? ¿Sabés lo que es? No, ok. ¿Sabés qué significa? A ver, ¿puedo decir algo que tengo yo desde mi ignorancia y cultura general? Tengo entendido en la cultura barrial que esos cinco daditos, que es como el número cinco de los dados, es un policía encerrado entre cuatro delincuentes. Sí, exactamente. O puede ser al revés también, ¿eh? Puede ser, según en la mano que te lo pongas. Si te lo pones en la mano derecha o en cualquier otra parte del... La mano izquierda es lo que vos dijiste. Es el ladrón rodeado de cuatro policías. Mano izquierda. Si te lo pones en la mano derecha o en cualquier otra parte del cuerpo, los cinco puntos muestran el odio de cuatro delincuentes hacia un policía al que han acorralado. Tomá. Tremendo. Tomá. Hay que ser portador de ese tatuaje, ¿no? Estamos viendo por YouTube algunas imágenes de supuestos tatuajes, ¿no? Gauchito Gil. Acá tengo uno de drogas y lagrimas. Existen tatuajes que solo tienen un fin decorativo. Ahí se encuentran las estrellas, nombres de seres queridos, palmeras, corazones que suelen llevar los internos con menor grado de peligrosidad. Las esposas con cadenas rotas simbolizan la libertad después de una condena. Hoy hablamos con uno que después había estado hace 13 años adentro. La telaraña se referencia a la cárcel. Se lleva una araña sobre ella e indica que quien la tiene se fugó. Una araña quiere decir que se fue. Y hay otro respeto al fugado, ¿no? Supongo que sí, si no lo encontraron. Los adictos suelen identificarse con dibujos como jeringas, hojas de marihuana, duendes que reflejan el efecto de las drogas. Es que yo me imagino que para estar adentro tenés que hacerte un mezcladito minco. Dado vuelta. Yo tenía alguien adentro en una época y me contaba que se hacían con los desodorantes, los, si no tenían acceso al alcohol, se mezclaban, calentaban el desodorante en barra y se tomaban el... Sí, el alcohol. El alcohol. Mamá, qué sed. Sí, tenía gente con sed. Gente con mucha sed. Los jóvenes que han estado alojados en institutos de menores suelen ponerse una lágrima, que simboliza al ladrón arrepentido o la pérdida de un compañero que nada, se lo llevó a la fuerza de seguridad o en alguna pelea con enemigos. Hay de todo, chicos, ¿eh? Mira, entre los homosexuales hay un tatuaje que es una rosa abierta en el pecho. ¡Barbie! No hace falta. ¡Ay, güey! No hace falta. No voy, empresa, me lo puedo hacer. No hacía falta. Para que preste atención. Por Dios. La rosa. Barbie, están hablando de putos, vení. ¡Ay, sí, dale, acá está! Para que preste atención. Para que preste atención, que estamos hablando de putos. Cuando dije... Los diseños más comunes entre los homosexuales son la rosa abierta en el pecho. Ah. Ahora no estén mirando adentro de la cárcel a ver quién tiene qué. Igual yo supongo que empezás a tener todo ese lenguaje que lo tenés en dos minutos. Después la manzana mordida, símbolo del pecado carnal. ¡Opa! Una palmera en el pecho también, que marca debilidad. Flores y mariposas también son usadas por los infernos. ¡Marbie tiene esos tatuajes! Flores tengo. Un círculo de unos 5 milímetros en una mejilla o en un glúteo suele marcarse en los internos que han sido víctimas de abusos sexuales. Horrible, chicos. No, chicos. Ah, mira, y los que fueron, los que están adentro por violadores, llevan habitualmente en su espalda ángeles, vírgenes, cruces, de todo, como en botica, de todo, absolutamente de todo. El que más, más sale, más sale, más sale, más sale en la cárcel, ¿sabés cuál es? El gauchito Gil. Sal la muerte. Ah, Sal la muerte, sí. Es el máximo nivel alcanzado por un interno en una cárcel que, representado por esta imagen, suele estar ubicado en el brazo izquierdo. Se trata de un esqueleto cubierto por una túnica con una guadaña. Muestra el rango del recluso, sino el objetivo de hallar cosas perdidas, obtener el amor de alguien, vengarse de un mal recibido, de todo un poco ahí. También sale mucho el escorpión, que se ubica en los brazos, en los pechos, tiene la, dice que es, que te estás avisando a tu rival que sos, que podés ser venenoso, que sos ponzoñoso. Ojo, ojo. La, la guíngora, la, 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 la serpiente, bueno, que representa también, es de una, una, es una cobra enroscada, dice, muestra el odio hacia el uniformado y hacia el buchón. Ah, mirá. Y te pusiste una, sí. Y si tiene la lengua bífida, y tiene partida de las dos lenguas, anuncia la destreza para el manejo de las armas blancas de quien lo porta. No te, no te pelees con, con faca con ese. Guau, con la lengua bífida. Con la lengua bífida, ojo, te estoy avisando. Capaz que yo, yo jugaría a ponerme un tatuaje que fuera tu mentira. Claro. Cuando pongo lengua bífida, me pongo, así no se meten conmigo, así no me cagan la trompada. Y después hay otro, ya nos vamos a la cucu, cucu, que son dos serpientes enroscadas en una espada, indica que tiene antecedentes de muerte de un policía o de un delator. Por favor. Porque la espada es sinónimo de justicia para los internos, ya que yo igual creo que esto es en gran medida. Ay, menos mal que lo sentaron un rato a botones, menos mal. Ay, le dieron una silla. Como los colectiveros, lo dejó. A Igor se levantó y lo dejó a botones un rato, como los colectiveros. Aprendiendo el recorrido. Aprendiendo el recorrido, a ver, para dónde tiene que ir. Para dónde. ¿Por qué no te le sentás abajo, al lado, Camila, y la agarrás con las uñas largas y la haces cariña? Masaje, masaje en la nuca. Masaje en la nuca, como hacen todas las novias. Se va de mate. Bueno, seguramente los que tienen tatuajes y están adentro de la cárcel no debe ser todo exactamente así, si no me lo cuentan, en el 1164-04-101-5. Ahora, y está subido directamente el Capitán Beto en la consola, nos vamos a la...